El programa de diseño gráfico de la Corporación Universitaria SESMAC cuenta con una nueva sede para atender las necesidades de estudiantes amantes de esta profesión. El lugar, instalaciones ubicadas junto a la Iglesia de Santiago. Se logró consolidar este nuevo escenario para la formación de los jóvenes en diseño. Realmente es un espacio que arquitectónicamente nos ofrece, en primer lugar, una propuesta estética bastante agradable para hacer aflorar toda la capacidad creativa y de imaginación de nuestros jóvenes. Y decir que cuenta también con unas instalaciones a nivel de aulas, de talleres, de infraestructura tecnológica muy completa para poder desarrollar los diferentes procesos de formación. Nuevos espacios para que los futuros profesionales del diseño entreguen lo mejor de su creatividad. Desde que nosotros llegamos a instalarnos esta nueva sede, que queda ubicada en el sector de Santiago, contigo a la Iglesia y al Parque de Santiago, pues asumimos el compromiso de influir positivamente con nuestra presencia en la comunidad y en este sector. De esta manera, hemos habilitado un espacio especial, que es el Laboratorio de Ideación y Prototipado Rápido, en el que nos vamos a dedicar en diseño participativo, en trabajo colaborativo con las personas a detectar cuáles son algunas de sus necesidades prioritarias y resolverlas conjuntamente con ellos a través del diseño gráfico. Este nuevo espacio tiene abiertas las puertas para que ustedes hagan parte de este proyecto, que inició hace 15 años, que se ha venido consolidando y que en este momento ha hecho unos aportes significativos para la región. Entonces, tenemos aún abiertas las inscripciones para que hagan parte del programa de diseño gráfico de la IU-SESMAC hasta el día 2 de febrero. La invitación es a aprovechar este nuevo espacio del programa de diseño gráfico del SESMAC, amplias instalaciones y un ambiente propicio para estudiantes y cuerpo docente. ¡Gracias!